¡Ey, Timmy! ¡Ya sabes qué hacer! ¡Ja, ja! ¡Siempre lo supe, papá! Un nuevo video de Timmy Para todos los pingüis Para que seas muy feliz ¡Ven, vamos a jugar! Un nuevo video de Timmy Suscríbete y sea un pingüis ¡Activa la campanita! ¡Ven, vamos a jugar! A continuación, en Timmy y sus aventuras ¡Eh, papá! ¿Qué vamos a ver hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Estás viendo? ¡Sí! Ay, ya no sé, Timmy Eso del amor es bastante complicado Pero, pero mira Yo te digo la verdad Y es que yo la vi andando con otro chico el otro día Y la verdad, no me gustó lo que vi Pero, pero ¿me estás diciendo eso en serio eso? ¡No me lo puedes decir! ¿Pero cómo me vas a decir eso? Ven, Timmy, dame un abrazo Te doy un abrazo, ¿pero por qué? ¡¿Por qué ella?! Eh, ya lo sé, Timmy Hay muchas mujeres en este mundo Y siempre hay mujeres malas Espérame, dame un segundo Voy a hablar con los pingüinitos No me tardo ¡Pingüinitos! ¿Adivinen qué? Supuestamente, el señor de la tienda vio a Dulce con otro Por cierto, en ese momento sí en directo En StreamCraft El enlace, el sala de descripción Ya saben, vayan a ver el hermoso directo que sí en ese momento Ahora sí ¡Qué triste, mi vida! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Dulce, Beatriz, Belalcázar, Flores, Ortiz, Ortega, Rodríguez? ¡León! ¿Por qué me haces esto? Pero, ya que... ¡Oye, señor de la tienda! Señor, ¿qué le pasó? ¿Le mordieron la lengua los gatos? Eh, no, no, no Estaba pensando en tu situación sentimental triste Ah, bueno, voy a pedirle consejos a mi mejor amiga ¿Ok? Ok, me parece bien Hasta luego, Timmy ¡Hasta luego, teacher! ¡Ah! Me voy a llevar su caballito ¡Me voy a llevar su caballo! ¡Qué forma más rápida de llegar! ¡Ah! ¡Chicos! Le tengo una sorpresa a Morita que a ella todavía no se la cree Ni siquiera yo sabía que esa sorpresa estaba vigente hasta ahora ¡MORITA! ¡MORITA! ¡MORITA, ARITA, ARITA! ¿Dónde se fue esa mujer? ¡MORITA! ¡MORITA! ¿Pero qué? ¡MORITA! ¡Ahí estoy! ¡No me deja de gritar! ¡No, Morita! ¡Dios mío! Estaba con los auriculares Estaba escuchando la música ¡Espera, Morita! ¿Qué? ¡Vera! Espérate que te estoy haciendo algo Dame un segundo Espérame Espérame ¡Listo, Morita! Es que tenías el volumen a más 30 ¿Sabes lo que te digo? ¡Bájale pues, tonto! ¡Espérate! Aquí les iba a... Ahora sí, Morita Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Oye, Morita Te quiero contar algo muy sad Muy triste Antes de darte una sorpresa muy bonita ¿Qué? ¡Dulce anda con otro! Eso te pasa por andar Hablándole bonito A todas las mujeres Que pasan por encima tuyo Y no me vas a decir Es que a una mujer Se le tiene que hablar bonito Sí Morita A cualquier ser humano Se le tiene que hablar bonito Mi papá me enseñó Que no, 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 no A cualquier no A las mujeres Se le habla bonito No, no, no Ese comentario Ese comentario es muy tonto ¿Pero por qué tonto? Tienes que hablar bonito Tanto a las mujeres Y a los hombres No ¿Por qué ser mujer? No por ser mujer Tienes que hablarle bonito Mira, escúchame Solo por ser mujer Mereces que le hable más bonito Que a un hombre, ¿ok? No Es la psicología con la que me criaron Oh my God ¡Lorita! ¡Lo siento! Pero así mi papá me hizo pensar Y mi papá Y mi papá Tienes que cambiar No puedes pensar De forma tonta Como tu papá Tienes que pensar Como Adiós Adiós Ya perdí también una amiga Se fue con otro también Bueno, mientras Mientras se pones en dificulticero Voy a buscar ¡Oh, ya! ¿Morita, qué pasó? Me golpeé Ah, bueno, me alegra mucho Y sí, me alegra mucho Ok Vale Me alegra Al dificulticero Por favor No Bueno, gracias De verdad te lo agradezco Mira, una pelota de básquet Y un teterito Oye, morita Te voy a dar una sorpresa Que ni tú sabías que existía ¿Qué sorpresa? Tú sígueme nomás Ven Sígueme Ven por acá Ven por acá, morita De mi vida De mi corazoncito Este caballo no es Tú tranquila, ven Por eso lo sacaste de la tienda, tonto ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué? Porque yo estaba Y te presento Morita, hacia acá Pero ven, pero acá Ven Te presento la conexión De nuestras casas Vamos, vamos, vamos Sube Uno, morita Está lloviendo Dale que me mojo Muévete Ahí voy, voy Contigo ¡Toma! Madre mía, morita ¿Qué te parece esto? Has trabajado Más que tú, seguro Sí No, 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 no No se nota Sí, ya ves, morita Trabajo extremo ¡Llegamos! Y llegamos a mi casa Pero, morita Hay que devolvernos Porque tenemos que estar en tu casa Vamos ¿Una carrera? ¿O qué? ¿Una carrera? ¿O qué? Rompí mi carrito Pues ahí hay más, morita No te preocupes Solo tengo que subirme ¿Y cómo avanzo? Ay, morita Con la flechita No, pero Por tonta Bueno, vamos, vamos Yo te sigo, morita Vámonos ¡Vamos! ¡Let's go! Mira, vamos pegaditas Te gano, te gano yo Ah, pues obviamente Me vas a ganar tú, tontita Porque soy el mejor ¡Morita! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué haces? Pero me dejaste acá Regreso, por favor Por mí, morita Por favor Hola, buenas tardes Ya llegué Me tocó venir corriendo Ah, mira Llegué Bacaste de peso ¿Me estás diciendo gordis? Sí, estás gordito Hay que decirte la verdad Pero eso no es ser malo Bueno Oye Te espero en el colegio mejor Ya estás haciéndose tarde Vale, vamos Voy contigo Ok, morita Te espero Ah, no No te esperes Bueno Hasta luego, morita Te quiero Bueno, voy contigo al colegio Ah, bueno Ok Ah, qué bonito día Sí, vamos, morita Vamos, vamos Sí, vamos Vamos Te estoy siguiendo Vamos al colegio Vamos al colegio Vamos Ajá Ahí está Vamos Vamos, tiri Ven Ay Cocorrucoco Pimí Pimí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me tengo que ir Hasta luego, morita Nos vemos En tu hamburguesa Hasta luego Bueno Vamos a subir por acá A la escalera Bien bonito Bien kawaii Bien hermoso Que por cierto Al colegio le agregaron Unas cosas Así que quiero mirar El segundo piso De la escuela A ver qué tal Antes de ir a clases A ver, a ver ¿Qué hay en el segundo piso? ¡Tarán! ¡Mira, mira, mira esto! Una sala de música ¡No me lo puedo creer! Mira, mira Aquí hay la batería Para la mamá de Leon Que le gusta tocar la batería Bueno, qué bonito A ver, por acá hay ¿Qué es esto? Sala de arte ¡Mira esto! Sala de arte Para solarte Bueno A ver, y acá hay Sala de computación ¡Mira esto! Una silla de morita Y una para mí No me lo puedo creer Mira, una morada Y una azul ¡Qué kawaii! Los mejores puestos De hecho ¡Qué hermoso esto! Bueno, ya me voy a clases Antes de que me regañen ¡Hoy perfecto eres! Porque si luego me regañan No, no quiero No, mejor no No, no quiero que me regañen Bueno, la cancha de fútbol Aquí no era Era aquí ¡Oh! ¡Oye! Es este ¡Oh, no! ¿Sabías que estás Estás muy lindo El día de hoy? Estás Estás verdaderamente ¿Le dio su whatsapp? Sí, sí, sí Estás Estás muy lindo Es que ¿sabes qué pasa? En mi anterior Existe pareja Me trataba super mal No me daba regalos Entonces Pues fue como que Tú sabes Pero entonces Tú eres súper distinto Y me das muchas cosas Entonces Eres este El novio perfecto ¿Sabes? Me alegro de haberle terminado Ya a la otra persona Para poder estar Sí, ya lo sé Ya lo sé, Timmy Es una traicionera No me lo puedo creer Mira, también le dio su whatsapp de nuevo Uy, profesor ¿Qué hago? No, Timmy Ya la perdiste Ya lo sé Profeter Dulce Dulce María Velalcaza Flores Ortiz Villa León Escúchame Ven Vamos a tener una conversación Muy seria Ok No me lo puedo ¿Qué fue eso? Le doy un beso Mira ¿Ves ese celular? ¿Qué fue eso? Me acabo de dar un beso Oye ¿Ves ese celular? ¿Qué fue eso? Me acabo de dar otro beso Oye ¿Ves ese celular que tengo en la mano? ¿Qué pasa? Mira Pues ahí estaba tu whatsapp Ya no está Pero si tengo aquí el celular en la mano ¿Qué estás hablando? No, pero ya lo voy a reír ¿Sabes por qué? Porque me cambias por ¿Qué fue eso? Otro beso Me estoy confundiendo Mi amor ¡Mira! Terminamos Ya no soporto esa relación Ya no aguanto No te aguanto No te soporto Me cambiases por otro Estás dándole besos a otro ¡Hasta el profesor le das besos! Ya te había terminado ¿Sabes? No Terminamos Mira, te sonó El número de este ton ¡Bonita! Pero es que Te felicito en mi mente Dulce, escúchame Yo no sé Pero tú tienes que revisar bien estas cosas Porque no les va a costar mucho Mira, tú vete con ese chico ¿Cómo se llama? Escucha Escúchame 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 Míramo Míramo Ay ¡No! 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 ¡Terminamos! ¡Hasta luego! ¡Esperate ¡Barraco! Ya habíamos terminado No, no puedo hacerte ¡Barraco! ¡No! 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 ¡Terminamos! Ya no te quiero No quiero una chica Que se sabe suqueando con todos Espérate, espérate Espérate, espérate No quiero una chica Que anda dandole besos a todos Adiós Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Uy, la maté con mis palabras Profesor Timmy Misión cumplida Lo sé Misión cumplida, profesor ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!